¿Qué es lo que acabo de conseguir? Confío en los jugadores, confío en el técnico y confío en que las cosas se están dando. Estoy muy seguro que Rive va a ganar el domingo. Como hincha de Rive y fanático veo un clásico con un 2 a 0 ante Boca. Hay platea para venir con mi hija y bueno, esperemos tener suerte el domingo y poder ganar. ¿Están esperanzados que ganó un triunfo? Esperanzados, sí. Ojalá así sea. ¿Tienes tu platea para el domingo? Sí, centenario alta. Estamos re contentos. ¿Qué esperas para el domingo? ¿Ganar? Cero ganamos. 2 a 0. ¿Con goles de...? De 0 a 0.